Dime, no digas que no, mi amor, muésame el amor que sientes tú. Dame todo tu calor, amor, viviremos juntos la pasión. Paso por tu lado y me invitas a bailar. Y jamás pensé que yo me iba a enamorar. Y sin darme cuenta me he acercado más a ti. Magia en tus ojos fue lo que yo descubrí. Mi vida no tiene valor si tú no estás aquí. Voy buscando por el mundo sin saber por dónde ir. Dime, no digas que no, mi amor, muésame el amor que sientes tú. Dame todo tu calor, amor, viviremos juntos la pasión. Sé que intentaría todo por tenerte aquí. Hasta ahora nunca fui feliz. Dime, no digas que no, mi amor, muésame el amor que sientes tú. Pienso en tu cara cada día al despertar. El amor es dar sin saber lo que esperar. Tú no sabes cuánto he sufrido hoy por ti. Lo daría todo para verte sonreír. Mi vida no tiene valor si tú no estás aquí. Voy buscando por el mundo sin saber por dónde ir. Dime, no digas que no, mi amor, muésame el amor que sientes tú. Dame todo tu calor, amor, viviremos juntos la pasión. Dame todo tu calor.